racita nos vamos a cancún vamos a ir con la cruz nada aquí ando con el manzana gente oficialmente ya me rumi ya ni modo nada perritos ahorita nos vamos a ver con el silver y came nos vamos a ver en el aeropuerto nada gente nos vamos a enseñar la casa que uff ahí está el silver y la came llegaron que guapos que guapos es nuestro blog no 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 este es mi blog no 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 suscribanse a papizosa suscribanse a papizosa como bueno leno mi compadre tiene la playera de league of legends para que no se vayan y bueno banda ya llegamos a cancún y ahorita vamos al airbnb que tenemos reservado ahí están ya creo que todos racita ya estamos en el stream venganse todos hacemos en tweets todos los días a las 6 si o no o si o no todos los días a las 6 en tweets fotos de verdad papizosa como bueno leno mi compadre tiene la playera de league of legends papi yo también llevo mi el lol nunca nos abandona el pantaviejas 3000 oye y tu como sabes que soy virgen como supiste saben porque el lol nunca los abandona porque traen a la de la actualizando yo soy cameollo y esto es actualizando miren quien acaba de llegar pedazo de chulo guapetón hermano que desmadre wey yo creí que caía mal esto lo desfueras wey osea hay un wey tirado asi en la red igual estaba descansando wey estaba descansando osea hay un wey asi ooooh por cierto cuando salgamos no te metas por la parte que tiene como vallitas que ahi pero que es eso tremendo peznor lax hola victor a ver victor un paseito sexy ooooh que pasa pinche perro papi viejo sinvergüenza el año pasado lavando ventanas y mirate hoy lavando ventanas de casa cebichito 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 por que tienes el pesado mamon paradito papi no no en el video se encontró mi chichito hoy se dice te quiero wey tambien me da gusto de que estemos todos de aca que pasa perro cebichito no pasa de ridiculo que esta grabando el que no quiere trabajar wey aqui mi compañero victor nos va a hacer un house tour para nosotros exclusivo esto para que no lo tenga kame porque kame nos esta robando todo el contenido wey como estan chicos bienvenidos a la super mansión wey el cuarto de si es el kame este es del silven y kame uyyy tiene vistita porque esta super frio wey y toca que lo calienten papi a huevo a la verga esta bien padre se pasaron de verga no hay chance Deben pagar más No hay chance No te creo nada Bro, tienen que pagar más Estamos pagando todos igual No hay chance Bueno No me lo puedo creer Puedo hacer ejercicio, banda Precioso Eres tú Esta mierda Tienen que pagar más ustedes, hijos de p*** Este cuarto está muy grande, mierda Este es de tu cuarto, güey Oye, esta mierda ya se ve fea, güey A comparación del que quebo, men Que bueno, mami, cabrón Se pasaron de verga ¿Este es mi cuarto? ¿Nos dejaron el cuarto más bonito? ¿Está bonito el baño también? Estoy Aquí me voy Ey, ¿qué pasa? ¿Yo con Relly qué? ¿Me voy a bañar junto con Relly? Sí ¿Cómo es el computador? ¿Qué p***? ¿Puedo enseñarse un cuarto o no? Que la gente sepa que son unas cochinas Tiene que ser real El p***? Este es el otro cuarto Ah, con la vista de afuera Ay, qué bonito, qué bonito Y pues nos abandonó el Víctor, gente Pero pues irá Dicen, al parecer No podemos abrir esa madre Porque pueden salir cocodrilos, güey Pero lo que no saben Es que a mí me la pelan los cocodrilos, men Qué bonito Mira Ay, hijo de tu p*** madre Y pues gente, aquí está la alberca Llegamos un poco tarde, un poco de noche Pero pues aquí está Qué chulo, qué bonito Ah, perro, te agarré, te agarré A los dos ¿Por qué no me abres? Pues no escuché, güey, estoy sordo ¿Te estás burlando de un sordo, güey? No estoy hablando de la puerta Ah, papi, girar algo, güey A la mira, ¿no? Sí Mucho gusto, güey Estoy disponiendo a los streamers En su vida personal Posiste cámaras en el baño y todo Sí, literal Yo sonreí en la cámara Vamos a hacer una broma de Kami Silver Pero vamos a encantar, banda No puede ser Me amé toda la chancla No me lo puedo creer A mi casa se le dio la mano Pero él iba saliendo O sea, le salió como rata Empezó a tirar el boca Empezó a tirar el boca Hasta que vi que a él le cayó algo en la cara Y yo dije, espera, no lo conozco Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? Un macaco negro crestado Un mono que es nativo solo de esta isla Los macacos crestados viven en grupos que están entre los más numerosos de cualquier especie de mono Rasita, pues venimos a comer A este restaurante Ahorita vamos a pegar la comida Y bueno, empezando el día Día número 2 El anime es de otakus y plingados Oye, Víctor Chúpala Por alguna razón dijeron que quieren ir todos al baño Que porque es una experiencia y está bien bonito A ver, a ver A ver Déjame grabarlo Oye, Manzana, güey ¿Cierto que viste el pito de Pister? Cierto Estábamos en la cama Y el Pister estaba bailando así Y luego se levantó así en la playera Y luego se hizo así Me trasheó ¿Qué tal? Me saluda Me va a pegar Greika en este lado derecho Y Kame en el lado izquierdo Para ver quién pega más fuerte Dale, dale, pégale, pégale Pero más fuerte que puedas No fallé, no fallé ¡Otra! A ver, pero no saca Ok, eso estuvo bueno Dale Cuidado atrás, eh Cuidado atrás Te llevas a alguien A la madre ¿Qué fue eso? A ver, pega más fuerte Sí, sí, sí Ahora tú y yo Va, va, va Qué buen es el lado de yo aquí No, no, vende, pú No Yo no hay time Va, pero yo tígame Va, pero no tan fuerte No, no, es toda mi fuerza Bueno, aquí en la mano así ¿Seguro? Sí Te voy a grabar ¡Ese es que guapo! Qué viejo Imagínate Te da la cara, güey Oye, oye, oye Aquí, aquí ¿Qué prefieres, güey? ¿Qué, tienes que luchar contra las dos manzanas O contra tres ceviches? ¿Qué prefieres? ¿Tres ceviches, güey? ¿Cómo ves ceviche? No puede, no puede ¿Te das un beso, Relic? ¿Me cachete? ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Banda, llegamos a la casa Y tengo planeado hacer stream Estaba haciendo stream todos los días Aquí también en el viaje Así que lo que van a ver a continuación Será en stream Así que a ver ¿Qué sucede? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Me veo? ¿Me escucho? Aquí podemos ver Como ellos están Jugando Están en stream Están haciendo cochinadas Hombre, güey Están haciendo cochinadas Quebo le está tratando De dar una nalgada A Greca Abajo el agua ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Estás muy turbio ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? No sé si escuchas La risa de Greca, bro ¿Y estás? No mames, petejo ¿Qué están haciendo? Se están cogiendo Men, se están haciendo cosas de pareja Men, y si grabo y saco un sex tape de Kebo Bro, ¿lo puedo vender? ¿Qué pasa, Kevito? Ahora sí, cógetelo ¿Te cojo? ¿Me coges? Pues bueno, cada quien, men ¿Creen que le ganen vencidas a Victor? No sé, güey Yo creo que no, güey Yo tampoco Fuck 2 Ja, 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 ja ¡Es la verga! ¡Ah, la verga! ¿Estas bien, güey? Entonces está todo ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 stay Una, dos, tres Es como su Ranked Va con Madrid Y de la nada se caga de risa Y trolea toda la puta partida Es la misma mierda Me iba ganando y se caga de risa Y pierde Dos, tres Dos, tres, dos, tres Sigue consciente ¡GOTA! 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 Víctor, si tuvieras que chuparme el pito Para salvarme la vida Porque estoy, está envenenado Literalmente me voy a morir Lo haces No me chupi ¿Por qué no? Este muchacho voy a estar todo robado No sé qué se va a parar Y te agüitaría que no se me pare Vamos a pasar un salivín Así empieza una obra de arte Ahora sí, güey Tos mames, men penchetes Clavado de mierda ¿Te han dado mil por mortal? ¿Ve te han dado mil bits? ¡Oh, shit!